Nene, ¿por qué te atormenta? ¿Por qué no te conformas con lo que Dios te ha dado? Y deja de sufrir tanto. No puedo nada, no puedo. ¿Por qué Dios no me dio una hija blanca y rubia como la de Malú? La hubiera yo querido tanto. Pero qué culpa tiene ella de haber nacido así. ¿Qué hemos hecho los negros para que nos desprestemos? Lelita.